bueno ahí sí de que no queda de otra y pues ya viene otra no se vaya hombre de cristo ahorita vamos a ver que tal pendiente de verdad de verdad se va a ir ahorita con cuidado pues entonces ahí sí que siempre hablamos va pues con cuidado ya creste espera Cristina tengo que decirle algo hay que decir algo le voy a decir por última vez de que esto es una broma es una broma ¿estás triste? ¿estás triste? hijo de la meh vaya yo pensé que me iban a llorar por mí vaya doña Cristina no a todos nos había puesto triste no quería que se fuera norma dice que ella quería sentir lo que sentiste vos ese día cuando le hiciste la broma dice no pasó nada relájense yo sé que es duro que cuenta ¿cuándo voy a llegar a mis fotos? no los dejan a Cristina vaya si los quieren más ya veo que si quieren a sus hijos los quieren ay mi mamita vámonos vámonos para allá pues para el carro vámonos porque me están echando ojo con la maleta ya está mirando listo no se juegue vámonos qué es si se ponía a la lloraba yo la lloraba ay 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 si se sentía ay 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 no lo sentí yo vaya pero yo no lo saqué de la casa pero yo no lo saqué de la casa pero yo no lo saqué de la casa dice la norma o sea es una broma de ella no es que bien dice que es que ellos son los pequeños son los pequeños dos va si ellos dos ah más por eso pues si más bien siempre te pones triste por ella ajá la querés mucho mucho ajá 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 le salió caro la broma pues chicos va pues ahí se le pones y que se vayan ajá 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 es que aquí sí ya se sentieron más aquí bueno no no ¿sentíte más normal? no ajá 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 no quieres pegarte a tu mamá jamás ajá 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 ¿quién es su suegra? ajá sí porque ya no ya no iba a tener defensora ajá ajá Hijo de la verdad, ya hombre tranquilo Ya no se va a ir aquí todo, ya no se va a ir Muchas gracias mamá, la amo Hijo de la verdad Qué susto No muchas, ahí sí que mil disculpas Pero ahí sí que todo fue una broma Y pues ahí sí que Sintieron un poco Te iba a cometer una locura también Sí hombre, eso de dicen, yo pienso que no está nada bien No ya creíste Ya siendo viejo y haciendo esas cosas No está nada bueno Hijo de la se arrepintió Me arrepentí Y bajale a la maleta Es que ellos sí no piensan que es broma Y pasaje pues Ya todo bien Ahí sí, ahí sí, hoy sí la querían más No se fue Se salvaron Ah, se verán antiguos gachos muchachos Imagínense la primera noche sin ella Ah, no está duro Ah, sí llorando le habrán pasado Pensando en ella Ya vieron de que De que pues sí vale mucho la madrecita muchachos Hay que cuidarla y Y consentirla más porque Así como sintieron Así es Es peor Cuando ellos se van O sea, se van Y parte Y se van de una vez Eso sí es más doloroso Porque ya nunca los vas a volver a ver Ni nada Sí, como dije Hay alguien llamada Ahorita solo sentiste Es un poquito Norma Porque El día que Me pongo a tomar el jugo A la noche Ah, bien Es que toma el jugo toda la noche No, ya no vuelve a burro Ya no Qué cuentazo Vaya, entonces ahí sí que ¿Quiénes son los que sabíamos pues? ¿Ah? ¿Quiénes eran los que sabíamos? ¿Teo? Eh, ustedes tres va Ah, vaya La abuela Ya sabíamos Ah, ahí estamos Ni el tío, no el tío no sabía No, de ahí para allá nadie Isa no sabía ¿Te la creíste Isa? ¿Qué excepción? Por mentiroso te lo tomaba en mancha ¿Te vas viendo? ¿Qué te la No, te la tomaste en serio Pues sí No, pero la tomé en serio Desde el momento que Que decidió agarrar su maleta Pues agarró su maleta Y me quedó que no tomó un montón Al carro Y Gracias a Dios Sí, pero A ver si que Gracias a Dios Pues es broma Y pues no pasa nada Ya Ya ¿Te la creíste mano? Sí La cosa es que nos hizo traer O sea que eso ya es algo que Maravillito ¿Para qué? ¿Qué están pensando? ¿Y ahí están? No, dije yo que iba a dejar Tus dos patojos Y para Así es Están cuidados todavía Ellos no tienen pareja Kevin, pues imagínense Él está bien allá conmigo Como yo solo un nene Le digo Ajá ¿Es nena? ¿Nena le dice? ¿Tú dices nena? El mami ¿Cómo lo nena le dice? Ajá Solo nena Aquí está Hoy a la ingres y mi viejuna Le digo yo Ajá Así que la primera ¿Quieres? Toma su chacalapita A la noche Ajá ¿Y al Giovanni ¿Cómo le dice? Ajá Mi morenita Esa es Giovannita Ajá Ya está el Giovannita Morenita Aquí está su morenita ¿Ves? Ya no iba a ver Los ojos como se convierten en azulito Ah, sí Ya no iba a ver Ya Ah, pues tenía que venir a su fiesta Ya me lo va a hacer Posita Ya me lo va a hacer Ya me lo va a hacer Se puede hacer a los grandes No, no iba a ir No, no iba a ir Mi menos No, no iba a ir No, no iba a ir Se hizo llorar ¿Ah? Se hizo llorar ¿Hoy se empieza a llorar? No No, se hizo llorar Ah, sí Así que está duro No, esa es la peor decisión Que podría tomar ¿Eh, hombre? Me dio guardia Imagínese Ah vaya vaya al final está su chiquitín, pero lo va a ver crecer si yo lo permites y estos tipos ya estaban listos ahí para coger la maleta, montarla y vámonos como dijo Norma, eso es lo que diga nadie de ella, pero nos iba a dejar jodido a ella hoy si va Norma, hoy si contentita imagínate así cuando quiero ir a quien me va a pedir si, si santo dios ya pasó lo peor no hombre doña cristo, yo pensé que tanto el valor que tenía usted de que si iba a marcharse imagínese para que sea de verdad todo el bombazo y yo te aseguro si se hubiera ido ni ganas de comer una granizada a ver a tener no me hubiera metido al carro ni saber nada ni acostarte en la maca ya nada querida ya lo bueno que todo fue una broma lo bueno que todo fue una broma no hombre si una broma, cariño de verdad que ya no ya no ya no le se aburre más aquí escuchando todos los ruidos de los carros ya uno ya como que ya no se ya no se gana el costado ya no no hombre la verdad, pero tranquila mamita tu mamá aquí va a seguir con usted, con todo hay que valórenla mucho pues ahí sí que pues ya está este disculpen a mí disculpen digo yo yo de verdad no sabía nada no sabía nada y nada y entonces pues no sé si nos vamos a despedir si nos vamos a despedir nos vamos a despedir mire doña Cristina nos tenemos que regresar pero mejor regresémonos con usted adiós a todos cuide adiós amigos